Es el principio y el fin, así me siento yo hoy. Abre las puertas de la perfección, usa el poder de tu imaginación. Aunque no puedas mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando hoy. Piensa en las cosas que te hacen sentir, cada segundo vivir o escapar. Este momento y la gente al pasar, sientes por dentro que todo se va. Desde el principio al fin. Solo quisimos vivir. ¿Por qué es tan difícil creer que no habrá mañana jamás? Abre las puertas de la perfección, usa el poder de tu imaginación. Aunque no puedas mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando hoy. Piensa en las cosas que te hacen sentir, cada segundo vivir o escapar. Este momento y la gente al pasar, sientes por dentro que todo se va. ¿Por qué es tan difícil creer que no hay que ser feliz? ¿Por qué es tan difícil creer que no hay que ser feliz? Por qué es tan difícil creer que no hay que ser feliz? Ojalá el poder de tu imaginación. Ojalá el poder de tu imaginación. Sabes que sigue brillando por ti Piensa en las cosas que te hacen sentir Cada segundo vivir, escapar Este momento y la gente al pasar Sientes por dentro que todo se va 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 Sientes por dentro que todo se va